¿A dónde? No, que me desvié con esto de la soberbia Sí, bueno, te actualizo rápidamente lo que... Nico no es el mismo ¿Qué pasó ahora? No hay caso, no lo he encontrado No lo encuentro, no lo encuentro, he perdido la impronta No es el mismo Nico ¿Qué impronta he perdido? No, bueno, seguíme Nico, ¿qué es eso? Sí, 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 si querés seguir, seguí No, no, hago lo que vos decidas, Fabi No, seguí, seguí No, no, el viejo se fue, vio sándwich y salió Bueno, Nico, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, te decía, muchas cosas que tienen que ver con el deporte Si querés, actualizo todo lo que tiene que ver con el mercado de pases En lo que respecta a la jornada de hoy Y a los cinco clubes grandes Que son los que más rápido se están moviendo Más dinero están gastando Después habrá que revisar de dónde sale ese dinero A ver, no digo que sea plata indebida Pero me parece que en muchos casos La inyección económica que van a tener los clubes En relación a lo que significa transmisión televisiva Con este nuevo contrato importante Que el fútbol firmó con Turner y con Fox Se está usando otra vez Como se utilizó en el 2009 La plata que vino del gobierno Y como se utilizaba anteriormente La plata de los codificados En jugadores Y yo creo que en algún momento Tiene que existir la responsabilidad de los clubes De saber que dinero que ingresa No necesariamente tiene que ir toda para el fútbol Sino que también para saldar deudas Para poner al club en día Al día Para hacer obras Para socialmente Intentar crecer Porque si nos entra a 10 Y gastamos 8,50 Entre un colombiano Un ecuatoriano Y un paraguayo O sea, digo Jugadores del exterior Jugadores importantes Terminamos cambiando el dinero O los clubes terminan cambiando el dinero Y nunca llegará a esa diferencia económica Que les permita estar Mucho más holgado No estar tan apretado Y que esos balances Que habitualmente muestran pasivos Extraordinarios Empiecen a achicarse Pero por ejemplo Boca Hoy cerró la llegada del colombiano Cardona Proveniente de México Arregló los últimos detalles Con Espinosa Ya está Paolo Goltz Y se espera el arribo De Guanchope Ávila Todos jugadores importantes Y de cotización elevada Independiente Cerró con Jonas Gutiérrez Cerró con Amore Vieta Un central de la selección venezolana Y está a punto de arreglar Con Chumacero El jugador de la selección boliviana Racing Que salió y jugó fuerte En este mercado Arevalo Ríos Orban Solari Y Barwen Entre los apellidos Más resonantes San Lorenzo Gonzalo Rodríguez Gudiño Está esperando por el chileno Vargas Y River Que ya presentó las caras de Escoco De Lux De Pinola De Enzo Pérez Y va por el Uruguayo de la Cruz Muchísimo dinero Muchísimo movimiento El fútbol argentino Está viviendo un mercado De pases intenso Y evidentemente Este se verá En la cancha Con muchas más figuras Pero no sé En las tesorerías Si con mucho menos dinero Ahí estaba viendo En Ispien Este Espien Una No sé de qué hablaban Pero me quedé Con una frase Que dijo la mujer Dice Estaba enamorada Por eso todo Me parecía bien Cuando empieza una pareja Uno se enamora Sí, claro Y todo te parece bárbaro Color rosa En qué tiempo Deja de parecer bárbaro Te lo pregunto Depende Perdón ¿Vos te llamas mola? No, ahí sí A ver, depende de vos No me lo digas así A ver, me interesa Tu opinión Viejo Viejo No, no, no Tranquilo Decí experimentado Experimentado Hombre experimentado Bueno, dale Contame Es que depende Depende de la pareja Depende de cada uno Depende Hay parejas Que se van consolidando Con el tiempo Porque se va perdiendo A los 10, 15, 20, 25 años La pasión Pero hay otra cosa Que termina uniéndolos Que es el compañerismo La costumbre No, no, no No es el compañerismo Hablar los mismos temas Conocerse O sea De alguna forma Tener una visión del mundo Más o menos parecida No, hay gente Que llega a los 60 años Y se llega a perder La compañera O el compañero El otro se quiere morir Porque ya no puede vivir solo Es así Depende de cada uno No podemos A ver Masificar Una opinión Sobre este tema ¿Quién puede vivir solo? Anoche yo pensaba ¿A quién es más fácil Vivir solo? ¿A la mujer o al hombre? Yo creo que la mujer Es más fácil vivir sola El hombre El hombre se siente perdido Yo ocupé Me ocupé en otras cosas Tratando de no Quedarme solo en casa Así que salía todo el tiempo Pero yo comprendo Que la mujer Es más fuerte En ese sentido Es más fuerte que el hombre Es más Dudo que la mujer Quiera volver a reintentar De la pareja Porque es difícil Después que queda viuda Si tiene 60 años Es muy difícil Que vuelva a formar pareja Es más fácil Que la divorciada Haga pareja Que la viuda Exactamente Ahí tenés razón La viuda Entonces ¿Qué quiere decir? Que la viuda Muere con el hombre Y el hombre No muere con la mujer No, pero sí Está llena de recuerdos Y no quiere reemplazarlo Por algo Todo eso que quedó Toda esa historia Que ella tiene No la quiere reemplazar Con alguien El hombre reemplaza En pare y sueldo Depende Un caso que yo conocí Que tal cual vos lo decís Que eran dos profesionales Pero él la tenía Muy sos juzgada Y cuando quedó viuda Ella empezó a viajar Que lo que no hacía antes Empezó a viajar Con las amigas Iba a Europa O sea que Es como que Le sacaron las cadenas En ese caso Sí A esa le diste No, no, no Un caso que yo conocí Una viuda Claro No, no, no Para nada Pero sí Vos podés hablar Con una mujer Por dos temas O la vas a agarcar Cambiando de dólar A 16 O te la vas a voltear Dos temas No, no, hay mucho más Hay mucho más No seas tan circunscripto A dos temas Bueno ¿Vos qué opinás, Mona? Sí, que a la mujer Le cuesta más Como volver a empezar O dice Bueno, con mi pareja Ya está Si es que no sigue Y después Un tachangó Una cosita así Salimos, compartimos algo Pero cama afuera El hombre no Necesita una compañera Al lado ¿Qué necesita? ¿Una mucama el hombre? En cierto aspecto Sí Sí La verdad que sí Necesita alguien Que lo organice la casa Que lo organice la casa Que lo ayude Que te vas a poner Viste Combinate este ambo Viste esas cosas bien de mucama Pero que eso es un boludo No, pero no ¿Vos sabés que a muchos hombres Le preguntan antes de salir A la mujer Sí El hombre no madura nunca Cuando está en pareja No, el hombre generalmente Es esposo también Pero un poco el hijo No sé quién fue Que dijo ayer Lo conozco tanto A mi marido De ponerle las medias A Messi creo No sé ¿Cómo le ponés las medias A tu marido? Es un pelotudo Un piebroso Eso ya sería Es muy infantil No Salvo que vos Estés impedido Por una enfermedad Entonces yo Dijiste esteas Dijiste esteas O escuché mal No, yo no dije eso Ah, pues vos hablas muy bien Me parece esteas No, pero no dije No dije eso Lo que te estoy diciendo Es que es imposible Que vos Salvo que Él esté enfermo Yo te he puesto Que hay 50% De las viejas Que nos escuchan Que le cortaron Las uñas de los pies Al marido Y puede ser Puede ser Hay mujeres que decían No, yo a mi marido Le corto las uñas de los pies Le lavo los pies La sumisión Lo baño Me parece que estás hablando De gente grande Las jóvenes No, no, no Hace 20 años Las viejas llamaban Hace 20 años Y decían No, a mi marido Le corto Le lavo los pies Le corto las uñas Le pongo los soquites Dijiste la vieja Menos de 35 años Eso no lo hacen Antes la mujer Estaba sometida a la esclavitud Sí, pero esta no Hay alguna que se pasa de roja ¿Que te estás comiendo Alguna roja? No, no Pero hay alguna Hay alguna que se pasa Pero yo entiendo el mundo Ay, qué bien Yo a veces no sé Con quién estoy hablando Disculpadme Amor es que te pele la mandarina ¿Entendés? Esas cosas ¿Le pele la mandarina? Sí ¿Qué es eso? ¿Te gusta pelar la mandarina? No Mirá que tiene muchos Seminicados No, pero no Pero no, el concreto ¿Te gusta el gajito? Mira, cuando chupás el gajito Escupís la semilla Ah, sí, sí Qué fino ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema Es un tema trivial Es un tema trivial No, pero a ella le gusta Escúchame, la mona no es Menéndez Betty No Qué pela la mandarina No el maracuyá Eso Ellos son de mandarina Mandarineros El higo Escúchame, entregame el higo No, eso es que Para navidad Pero qué El amor es Confitado Por ejemplo, para navidad Es romperle una almendra O una nuez Clavársela con el dedo así Asqueroso En el higo Sí En el higo Toma 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 Probás el higo La estrellita Viste que Hay comentarios que son horribles Como decir Esto te lo comes vos y el papa Probás 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 el pedacito jugoso Yo no Pero viste ¿Quién no tuvo un boludo en la familia? que era el que hacía el asado siempre justificaba que le salía mal por la carne, por el fuego por el viento, por la humedad, por el frío por el carbón y venía con un pedazo de carne y te decía siempre pasa eso siempre es el mismo y vos obligado le tenías que decir che que bueno que bueno que está esto que bueno que está esto que no te sale además un tipo que se queda al lado del fuego 3-4 horas le vas a decir que está mal ahora tenés que tener vocación de pelotudo para estar 4 horas al lado del fuego un asado se hace en 40 minutos no lo ha arrebatado los que no saben hacer le lleva tiempo se hace de un poquito respetar el juez no le veo una hora como mucho una hora y media yo le bajo una hora y media el tipo que no tiene vida el tipo que tiene vida no tiene tiempo para el asado dice no vamos a comer acá al restaurante que lavan los platos de otro déjame encharlo ese no tiene vida el boludo no ese no tiene vida el boludo un tipo que no se puede dar el placer de disfrutar 3 horas de un asado no tiene vida ah si no tiene vida escúchame el tipo por ahí disfruta porque dice mirá termino acá y me voy a esquiar a la Suiza pero anda a esquiar a Suiza el boludo el boludo porque Argentina tiene el boludo argentino viste porque hay boludo en todo el mundo vos cuando viste que ves los programas turísticos dice acá estamos directamente de Australia ve que pasan los boludos en sandalia y bermuda ahí van los boludos dice acá estamos mirando las pirámides egipcias pasan los boludos con los prismáticos viste el sombrero del corcho si boludo hay en todos lados eso no hay duda no nos adjudiquemos que nosotros somos boludos además si viajas un poco al exterior y ves el contingente de turistas hay boludos en todos lados boludos en todos lados pero el boludo argentino tipifiquemos al boludo argentino si la gente tiene ítem que vaya mandando y le mando un asado para 4 personas un boludo que se gane un asado para 4 personas de Nucho el rey de la movilidad un clásico del boludo argentino afuera grita habla los gritos bueno pero acá adentro que hace el boludo un tipo vivo no va el sábado a comprar carne no dice te vas temprano y elegí la mejor todo es temprano para el boludo todo es temprano me levanté a las 6 y fui a Arba y estaba cerrado esperé hasta las 9 y cuarto a que mierda fuiste a las 6 de la mañana el boludo dice no voy a hacer la BTV y sabés que me pararon y me dijeron que vuelva otro día porque siempre al boludo le pasa a todo viste que le pasa a todo la mujer hace mal la suerte no no porque como tiene una vida al pedo tiene que justificar es como el boludo que dice me fui al mercado central que es comprarte dos kilos de mandarina ¿cuánto gastaste? no la comisaría claro fue en la autopista son boludos es muy boludo porque si vas al mercado central tenés que llevarte dos bolsas bueno pero te estoy explicando el boludo el boludo no bueno los hay entonces bueno entonces compro la carne el sábado dice la dejé en la heladera que se congele dice el domingo me levanto temprano porque viene mi cuñado yo una vez se me ocurrió hacer una sopa mis amigos en casa yo recién me había mudado le digo traten en lo posible dije aterrizando traten en lo posible de no romperme las pelotas quieren venir a comer vienen pero no me jodan no me gusta recibir gente es mi amigo y lo adoro pero lo voy a nombrar Carlito voy a decir no vea del apellido que es más bueno que él hace nueve de la mañana ¿vos lo invitaste a comer o a tomar un café? no Carlito es el asador no a un asado ah bueno me llaman de abajo señor el señor Verardo yo dijiste que sube no hace más bueno sube Carlito Verardo ¿qué haces Bavenio? ¿cómo te va querido? bien Carlito bien dice bueno dice vamos ¿a dónde está la parrilla? allá a ver uh hay que limpiar todo esto traeme papel de diario para pasarle ay la puta que te parece empezó a limpiar la parrilla el piso es blanco de la terraza todos los negros que salían de la parrilla y los pisaban viste quedaban marcas alma corría desesperada porque no entendían lo que pasaba limpió la parrilla ¿no tenés palito de pino? no no tengo palito de pino vamos a buscar no pero tengo 2000 metros hasta la salida de ahí tengo que agarrar la ruta 27 no me enché la pelota vamos a comprar pino ya que está llevamos carbón ya que está llevamos ya que está ya que está bueno volvimos parecíamos pildorín empezamos a bajar cosas viste prendió el fuego a las 10 de la mañana yo me voy a tirar un rato a esta hora duermo estoy de pedo levantado anda que no te jodo venía a la habitación ¿saltené? si está en el segundo cajón no pero gruesa che boludo te ves una cuchilla que cortes que esto es una mierda pero todo antes que el dueño se acueste eso es la realidad ¿no? sé que me volvió puto y si no podés además todo aceitado el piso después limpio todo esto era las 6 de la tarde y no se iban si eso es lo malo del asado que es el larguero Rubén Daray Michelle Pironet Gustavo Terrizal Carlito Velarde no me acuerdo quién más nadie tenía que ver con nadie o sea temas totalmente cada uno hablaba de su incoherencia 6 de la tarde trato otro whiskycito a la serie le digo se pueden ir que yo quiero descansar tengo que dormir hacía teatro no estaba censurado me tengo que ir a laburar después bueno me dejaron parecía que había peleado contra los romanos y después digo claro ¿sabes qué pasa? que el tipo que labura no tiene tiempo para todo esto pero el tipo que está al pedo dice y ahora puedo decir porque está en Washington Carlito el tipo que está al pedo dice a ver esta maderita no también la más finita esto es como el que va a pescar el que va a pescar tiene la caña yo tengo la caña carnada en casa voy y la tiro el que va a pescar dice traeme una encuelita la manchiquita a ver a qué la bollita van a la ferretería arandelita dame una de bronce igual a esta están dos horas el boludo del ferretero que tiene los huevos de cemento va hasta el fondo porque tiene la valija en el fondo vuelve esta puede ser no bueno aguantame a ver si tengo mirú la puta yo necesitaba un fast-it que me esté inundando la casa entonces no pero realmente es así entonces el tipo que está al pedo que vos defendes es el tipo de fútbol el que disfruta la vida si si el que disfruta el que va al fútbol el domingo me levanto con un asado después voy con mi cuñado una mierda toda la vida una depresión a mi lo único que me gusta el domingo es que llegue la nata después no yo lo único eso depresión hago mis cosas salgo estoy con amigos paso el perro pero a la noche está la nata no el fútbol no me interesa el fútbol pero el tipo que dice me levanto temprano hago el asado viene mi cuñado viste que los cuñados pero sabes cual fue tu problema de ese asado eran todos hombres o no y que crees que lleve una valiada pero si van las mujeres generalmente ellas levantan la mesa y terminan limpiando no pero para que las quieren los hombres yo sabía que iba a reaccionar pero para que las quieren para que las quieren para que les limpien después no la mujer no además no hay peor no hay peor no hay peor comida que cuando van los matrimonios que se juntan ellas en un lado la boludece encima la que no hace nada pero limpian no pero la que no hace nada las que no hacen nada la que son además de casa el hobby los domingos es criticar al marido y este es subestimar al marido porque les encanta hacer mierda al marido o no queda mal viste que una dice este no sabe ronca y este no sabes lo que le digo basta cambiate de habitación entonces hace mierda el tipo ahora cuando el tipo las deja pasan del eco es por el 147 en dos días viste porque no saben ganarse una moneda esa es la gente que vos manejaste no no esa no pero si de fútbol no 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 la gente que mira saquemos al fútbol saquemos al fútbol volvamos al tema al asado que me encanta no hay nada más lindo que prender el fuego no ni siquiera con la familia con los amigos con el ejemplo que pusiste vos primero recibir gente o ir a la casa de alguien prender el fuego tranquilo abrir un vino cortar un quesito un salame empezar a armar el ritual de preparar la carne el tipo que no se permite disfrutar de eso y que vive estresado diciendo ay rápido rápido tira carne dale sacalo en media hora dale vamos a comer cuando comemos falta mucho dale dale no disfrutas no disfrutas de un placer después de hacer un encuentro con amigos de un asado de un día libre porque no te estoy diciendo che martes al mediodía vamos a comer un asado no martes vamos a laburar pero un sábado un domingo que no te permitas 3-4 horas en serio para desenchufarte para relajar y pasarla con tus amigos que son la gente que querés y comer un asado digo un asado como puede ser un pescado como puede ser un plato de pastas parece que eso es fundamental para el bienestar de cualquiera de verdad te digo repito los viejos rituales y abrite un vino dale che tengo que hacer queso cortemos el quesito vamos a preparar el salame y te armás la jornada con una paz con un relax no mirando el reloj no apurado che cuando está bueno cuando esté té lo comemos cuando esté además uno yo generalmente no hacía el asado sino hacía toda la picada y quedé en la familia como la picada de Ovaldito porque yo armaba muchas cosas la picada de Ovaldito la picada de Ovaldito la picada de Ovaldito pero una picada es un local abundante no te comemos la picada de Ovaldito un título que llegó Silvina hay que limpiar que raro con cara de Ovaldito vos no sos un tipo de estirar la sobremesa no te gustan no me gusta o las rondas largas para que no haya sobremesa no tiene que haber comida pero no te gustan los temas que se tocan que son muy superficiales me aborre mucho cuando hablan boludeces todos quieren tener la razón que dice la gente la gente dice muy buenos días Babi solo gracias por sacarme de la lancia en temas políticos además de pasar buen momento quiero decirte que toda la inteligencia enamora así con mucha sal nada más seductor que eso en un hombre te están tirando los perros digamos Estela con todo hola Babi Grupo tenés razón sobre Comodoro Pi todos temas que nos gusta escuchar y toda la injusticia está en Comodoro Pi todo pasa porque no trabajaron la gente de Comodoro Pi la culpa de AMIA la tienen ellos no los que pusieron la bomba ellos que no investigaron inútiles a ver son cómplices claro que estamos hablando hola Babi buen día totalmente de acuerdo Comodoro Pi debería cerrarse para ellos y utilizar el edificio para personas en situación de calle por ejemplo Mercedes de Turquera por lo menos va a ser más útil hola Babi soy Sandra como te admiro por decir las cosas como son besos grandes sigan así saludos gracias excelente tu edición con respecto de la soberbia y la humildad es una filosofía de vida elección muy simple todo vuelve es un boomerang y lo malo que ahora está pasando con la cámpora y el frente para la victoria ellos tiraron boomerang y cuando vuelve le pegan a cualquiera no al mismo ellos dicen lo tiró el enano este que estaba en el AFCA Sabatela lo tiró Sabatela sí pero de vuelta le pega a cualquiera máximo a Cristina cualquiera porque ellos tiraron soberbios engreído a Aníbal Fernández y ahora cuando vuelve te pega la nuca hola Babi decíle a Nico que no hable solamente de los equipos grandes que hable de Huracán bueno de Puebla es un club grande ¿cómo anda Tigre? no juega están de vacaciones avísame cuando vuelvan 20 de agosto tengo que saberlo 20 de agosto hola Babi hoy es mi cumple 37 que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz ¿qué más? Aurelia de Arequito Aurelia de Arequito de Arequito de donde era Sole Hola Babi soy Gladys de Lobos estuve casada y nunca más me vuelvo para convivir con alguien la verdad que no quiero hasta aquí llegué te amo Babi bueno hoy una cosa nunca más pero lo ama a Babi habiendo un macho como yo en la radio raro que una mujer vuelva a ser pareja listo te vienen a ver a vos y ya está las mujeres dicen espera este se ofrece pero allá vos mona antes de casarte los tipos que salían ¿qué propuestas tenían? además los tipos son miserables las quejas de las minas hoy que los tipos bueno no digas que sí vos porque no te hagas el sorprendido impactado los tipos son miserables y sí no sé no quieren gastar acá igual los chicos dicen que se usa 50-50 ahora para lo que sea para comer claro no qué pendejos tienen 35 años lo que te estoy hablando nosotros bueno pero él dice más chico el hombre gasta en quien realmente le interesa y cuando sale con algo que no le interesa tanto pero quiere yo conozco un conductor de radio Dios mío que llevó una locutora a comer es cierto Dios mío en el medio de la comida se enteró que la mina no quería Lola yo sí es cierto no sé quién es no sé quién es no no la dejó en el restaurante ni siquiera la acompañó a la casa que no te tomen por boludo yo te lo estoy diciendo claro la dejó plantada y se las tomó lo más anticaballero así corto irroñoso que vi en la enmienda y Vidal no era ¿eh? Vidal no era no era Vidal no Babi ¿sabes cuándo es gratis la rural para jubilados? así salen y tienen actividades ¿cuándo qué? para jubilados ¿sí? en la rural ¿cuándo hay gratis para jubilados? cuando está cerrada la noche ovaldo de la paternal no sé voy a averiguar buen día ¿cómo les va la mesa? tengo 31 años lo que pasa es que no dejan entrar a los jubilados porque la última vez que hubo una exposición se comieron los conejos sí tengo 31 años mi señora 26 mi mamá me cortó siempre las uñas dice cuando me casé me las corta mi mujer ahora sos un pelote Carlos de 25 de mayo